Ya te aviso Hola chicos, ¿cómo están? Deja, deja te avisas y te avisas o no Eh, apenas iba a avisar por insta A ver Si la bebé se ve A ver La bebé se ve Se ven nada más sus piernas A ver, ahora sí voy a avisar por insta Y voy a decirle, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Ah, considerando el fail anterior que tuvimos con Hollow Knight Tienes la razón por la que vamos a hacer un poquito de Hollow Knight a destiempo La cagué, o sea, sinceramente la cagué A ver Chicos, vengan a mi canal de Twitch Estamos transmitiendo aquí en vivo Acompañados de la bebé Pásenos por acá, ahí les dejo el link en el historial Enlace Enlace www.twitch.tv Listo Ahora sí vamos a seguir con el Hollow Knight Ya están avisados acá por insta Y qué pasó la vez pasada Ok En el string que se perdió Vencimos a la araña culera Y el vencernos nos dio como una especie como de pase En el pase descubrimos que podíamos romper cierta cosita Y rompiendo esa cosita Llegamos hasta aquí De hecho, les voy a mostrar desde dónde venimos Ay, se me dio Y aquí nos encontramos Que no hemos encontrado al... Ah, ok Es aquí Aquí está la subida Es la subida buscando diferentes caminos de diferentes lados Lo encontramos aquí en esa parte Pagando Esta caseta Nos había esto Y nos permitía las alcantarillas Ahora ya aquí en las alcantarillas Encontramos con este tipo de monstruos Listo Ay, si me ven algo quemado es porque hoy fue un día completo de playa Playa y alberca, ahora sí Aprovechando las vacaciones como se debe De hecho, por eso estoy bastante quemado Tengo la cara muy, muy quemada Quiero encontrar a Mortifer De este mismo Hornifer, perdón Oh, ok Aquí encontramos un jefe Un jefe que está muy curioso Eh, se los voy a mostrar Me gusta la cagada Sí, caca, caca Mera, mera, aco Mierda, mierda Tomas El defensor de la cagada Canina de la cagada Toma, toma, toma Mierda, mierda Toma Toma cagada La cagada es mi favorita ¿A mi youtuber JuanGov? Es mi videojuego Pobre Me nájalo todas las noches con él O sea, es un jefe que literalmente te lanza cagada O sea Toma 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 Cagada O sea, lo peor es que te lanza mierda y te ríe tu cara Que viva la mierda O sea, literalmente te están dando una cagada Toma 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 Come mierda No sabrás si te gusta comer mierda hasta que la pruebes ¡Cagada! 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 O sea, te lanza bolas de cagada ¡Cagada! 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 Toma, 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 toma Pero creo que tiene bandida Ah, carajo Toma, 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 toma Oh, diablo ¿Vean? 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 Me siento que se va a escuchar acá, pero bueno Lo puedo escuchar un poquito más lejos Ah Es que en Facebook no se pasa el link, pero déjalo paso Ahí está Ay, no, estas cosas me van a buscar Es un bicho que cuando te apareces te parten dos Y cuando lo cortas a la mitad La mitad de arriba sale volando y te ataca Y después la otra mitad de abajo Te ataca también Pero hacen ruidos muy culeros Como si estuvieran Atragantándose Oh, que vivo la caca Tiene voz de presentador de ¿Eh? Ajá No, de... Como presentador de programas de concursos ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene de las nalgas! ¡Mera, mera! ¡Ajo! ¡Mierda, mierda! ¡Rumax! ¡Rumax! ¡Defensor de la cagada! Toma, 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 toma Uy, ahí me voy a meter Oh no Toma, 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 toma Es que él no decide cuál Ok, ya tengo luz Es que baja mucha vida O sea, si yo choco contra él me baja demasiada vida Su cuerpo baja como dos Cuando los golpes de vermelas bajan Ah, jodete Buu, aglomera Oh, como mierda Pitos, ¿no? Pitos más Pito, pito Mierda, mierda Mierda, mierda Romas Tomas Tomas ¡Valbunda! ¡Ah, caca! Toma, toma Toma, toma Caca Toma, 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 toma 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 Juraría que se tienen más de vida ¡No! ¡Tiempo más! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiempo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que me acerco demasiado ¡Tiempo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pierda! ¡Doma, toma! ¡Doma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja! Quería ver si la podía romper ¡No! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Sí las puedo! ¡No! ¡No! ¡No las puedo repeler! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uh! Básicamente este juego se volvió un boss run O sea, un No, no, no quiero No, llégale al chingado No, no quiero pirar contra ellos Me anajo Me lleva la papaya Me bajaron de vida Así que tengo que regresar a perderles el cúmulo No, no llégale al chingado Ok, creo que sí me da para recuperar toda No, bueno Bueno, o sea, realmente este jefe no es tanto por la vida que tenga O sea, este es más de De darle en su madre Un golpe Este es el Tarsat de la caca Es que me acerco demasiado Ok, aquí puedo recuperar bastante vida Toma, toma, toma Y tú vas Es que me da tiempo de darle muchos golpes Entonces la cosa es que vas a terminar el cúmulo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Y qué haces de ataque? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Sí, por fin Ala, Dios, espera ¿Se murió con un pedo? ¿Y qué me dio? La son del defensor ¿Qué es esto? Amuleto único Controlado por el rey de la Hollowness A su caballero más leal Arañado y sucio Pero muy preciado para él Hace que el portador Emite un olor heroico O sea, huele a mierda No, 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 no Nej No, no, no no ¡Oh! ¡Adiós! ¿Qué hice aquí? Pues no tengo mapa, no puedo ver Bueno, vamos a regresar Entonces al Vamos a regresar al mundo de guardado e investigaremos hacia el otro lado ¡Se murió! ¡No! El agua moja ¡No! Literalmente, en el juego el agua moja Ok, pero vamos a guardar Ok, vamos a buscar hacia el otro lado ¡Ah! Te permite lanzar como un cañón espiritual Ok, pique Por acá está el cuché más o menos el... ¡Ah! ¡Ah, la puta! ¡No! ¡Ah! ¡Ala, Dios! Ok, estaba a recuperar vidas Ok ¿Hay más por aquí? ¡No! ¡Gracias! ¡Ala, Dios! ¿Eh? Sí, 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 sí No, de que ya maté al otro ya Pero es que están... Se pasan de lanza O sea, son muchos ¡No! ahí está, ya, ya, déjate que son muchos o sea, ya de uno en uno no está, ahí está todo ya recupero toda la vida me pregunto si ok, ahí está mi alma se la va a dejar aquí recupero mataría a todos los gusanos que veo aquí ok, ya sé que hay aquí, pero me interesa oh, Dios creo que si le pego fe no, mamis no, no quiero ya no quiero ya no quiero me repetí, me repetí me repetí me repetí me repetí no me voy me voy no no, que puto horror lo peor es que está complicado llegar hasta ahí lo peor es que pégate me necesito hacer un nido de experiencia necesito conseguir bastante experiencia aquí Y si lo doy matando uno por uno es más fácil Ok Muérete 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 ok joder alma pero si puedo escapar si nada me impide irme ok ok se enfrentamos a esa cosa si pues que básicamente no tiene un patrón simplemente lanza a más enemigos así que tengo que eliminar a todos los enemigos hacia el a ver vamos a buscar primero el mapa ok 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 es que no sé más por dónde ir me va a tocar pelear ya si nos van a traer para arriba buscamos nuestra arma y nos vamos Dios ok me pasó el tiempo record voy por mi alma y nos vamos por otro lugar está muy complicado ala dios no no ¡Suscríbete! 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 Entro, recoge. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Ok... Ah, es que el pelo es que más rápido que yo. El hecho de que dejen los cadáveres lo hacen un poquito más down, de que no, vamos a ver como que más se ve, bro. Como que este vacío no me gustó, como que diablos, como que de pronto se hizo el silencio, y vete a la yonga. ¿Qué pasa si... Algo me dice que... Fé. 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 ¡Ah! Mira, un poco previo. ¿Será que esto fue lo que activé? Uy, ¿qué es esto? ¡Ay! 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 ¡Pervertido! ¡No me mires mi tránsito! ¡Esturbo! ¿Pantera? ¡Cantera! En dios pasados no hubiera hablado con los de tu especie, pero... ...por eso los míos están maravillosamente muertos. Y una anciana como yo tiene sus deseos. Si no te hubiera dado la bienvenida, nunca hubiera tenido nadie con quien compartir mi... ¡Felicidad! Seguire masturbándome. ¿Quieres un nuevo round? No señora, me voy. Ahora que tengo esto activado... Me está picando mucho la curiosidad el hecho de que... ¡Au! ¡Ah! ¡Es que aquí no hay nada! ¡Ah! 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 Ok, vamos a los tres. ¡Ah! 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 ¡Huevo! ¡Más! Ah, es que es muy frustrante no tener mapa de la zona. Ah, no, no es por aquí, no es por aquí. Ya vi que era, ya recordé que era por arriba. Ok, una, dos. O sea, lo bueno es que mientras no muera antes de llegar a esa parte de nuevo, o sea, es un dinero muy chingón. Creo que será por aquí. Sí, será por aquí. Voy a checar si en la parte de arriba... Hay alguna... Por acá. ¿Qué? Desde arriba... Ah. Ah. Ok. Bueno, puede que la cagué. Sí, puede que la haya cagado. Porque tampoco tengo mapa de esta zona. No, guacalá. No, guacalá. Ah. Ah. Este aquí ya está, pero nunca conseguí el mapa de esta zona. Uh-oh. ¡Ruva! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡La cagué! Y así es como se pierde bastante dinero, chicos. ¡No! 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 ¡Ateren el terreno que pueden combinar! ¡ Innovation esa saca de Recreo! ¡Qué bonito! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ok. ¡No! Ay, ando medio pendejo ya. Aguante que se me cerró. Aguante que se me cerró. Comentarios. Ahí está. ¿Qué onda, Yashiro? ¿Cómo estás? Pues, tuve comentarios antes de que... Ya me fuera a dormir de... ...la señorita Animoma. De hecho, igual esta alma la vamos a agarrar por perdida. ¡Ahí está! ¡No! 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 Ok. Don, no lo apoyan. Bien. ¿No? ¿La ha aliviado? ¿Por qué? Me siento bastante cansado. Este... Hoy fue un día bastante pesado en cuanto a conseguir hacer. Estamos haciendo bastantes cosas. Así que probablemente terminando el stream ya voy a caer completamente rendido. Pero pues bastante bien, bastante contento. Ok. Ya, primero. Primero vamos a... Vamos a visitar a la masturbadora porque creo que hay un punto de guardado más cercano aquí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Más...! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ven para acá, papachote! ¡No! No, no hay nada cerca. Con eso también deberías explorar también esta parte ahora que ya tengo eso. De hecho... No, ya no llega más alto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Sí se puede! Pero ya no llega más arriba. Es que siento que me conviene más quedarme allá abajo. No lo voy a matar. ¡Ah! 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 Ok, un intento más ahí Que si te regresa un chingo Y si tienes que avanzar demasiado Y no hay mapa Puto cornifer wey Aparte ni siquiera es por acá Claro que tengo que ir es por acá ¡Cállate! En vez de enfrentarlas que se caigan ¡Cállate! Es por acá ¡Cállate! 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 ¡Guau! ¡Qué muerte tan cruel! ¡Vámonos! Aunque... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, qué triste tener que reventarlos, pero pues... ¡Eso es una mierda! ¡Ah, no! ¡De a huevo tengo que subir por acá! ¡No! Tanto chorro mareador para nada. ¡No! ¡No! Mira, contigo se me funciona. ¿Será que? Último intento. ¡Eso! ¡Eso! ¡A la verga! 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 ¡A la verga!